¡Hola chicos! ¿Qué estáis haciendo? Tomando el sol. ¡Ay, yo también quiero! No hay sitio, Lucho. ¡Venga, Lulú! Ya has oído a Lupita. El espacio es limitado. ¡Lucho! ¿Qué? Estás tapándonos nuestro sol. ¡El sol no es vuestro! Pues cuando llegamos, nadie lo tenía. Por lo tanto, es nuestro. ¿Sabéis una cosa? Me voy a otro sitio. Yo solo quería que los tres nos divirtiésemos juntos, ¿vale? Porque a mí me gusta compartir momentos con vosotros, pero vosotros conmigo no. Y eso me partidia mucho. Creo que deberíamos ir con él. Sí, de lo contrario, pensará que somos unos monstruos. ¡Soy de unos monstruos! No somos ningunos monstruos. No sé, no sé. Queremos pedirte perdón y que nos dejes estar contigo. Sí, podríamos tomar el sol los tres juntos. Bueno, está bien. Pero que con fin... ¿Qué? ¡Ganado! 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 Gracias por ver el video.